Muy buenos días querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, martes 12 de noviembre de 2024. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, el día de hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio de San Lucas capítulo 17 de los versículos 7 al 10, dándole continuación a lo que estábamos viendo el día de ayer. Misma lectura que puedes ver aquí abajo en la descripción del video para que acompañes la escucha del Evangelio o si tienes tu Biblia a la mano te repito. Evangelio de San Lucas capítulo 17 de los versículos 7 al 10. Pedimos al Espíritu Santo y a San Josafat a quien hoy conmemoramos que ruegue por nosotros ante Dios Todopoderoso para que podamos entender su divina palabra plasmada aquí en la Sagrada Escritura. Nos ponemos en su presencia diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? ¿Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así, también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta, me encanta este Evangelio de hoy porque mucha gente, familia, y es que, ay, esto de verdad que me quema los pelos, me pone, dirían ahí, híjole, mucha gente se van a gloria de decir que es un buen cristiano, que va a misa, que hace oración, que ayuda a los demás, que no dice groserías, que es fiel a su esposa, que cuida bien a sus hijos, que trabaja, y lo dice, y lo presume, yo soy muy bueno, y qué bueno, qué bueno, de verdad, bendito sea Dios, que haya personas que cumplen, pero es eso, cumples con lo que te toca, qué haces de más, dónde está ese mérito para llegar lejos, dónde está ese mérito, para entrar en el reino de Dios, sí, hay que ser fieles a la ley de Dios, y, ok, qué bueno, bendito sea Dios, de verdad, gracias por, con todo respeto, no ser un estorbo más para la sociedad, pero tú, ¿qué estás haciendo de más por ti y para los demás? Nada. Entonces eres como un robotcito que sólo cumple las órdenes que se les da, como un siervo, como un esclavo. Y luego, hay que dar más, y habrá personas que tal vez se equivocan más que tú, habrá personas que quizás tengan menos que tú, habrá personas con más problemas que tú, pero, ¿qué crees? Que en medio de esa fragilidad se entregan por completo y hasta más en la labor por los demás para gloria de Dios por medio de nuestro prójimo. Simplemente, tal vez tenga ahí un desorden, una indisciplina en su vida, qué bueno que ya tienes tú la disciplina, ahora te tocará hacer lo que los demás hacen, dar ese plus de más, que cada vez son menos familia, pero de nada te sirve, van a gloriarte y presumir por todos lados que tú cumples, bendito sea Dios, qué bueno que cumples, yo te aplaudo y te reconozco, insisto, qué bueno que no eres un estorbo más, pero yo te invito a que hagas algo más por ti, por mí, por los tuyos y por todos los demás para gloria de Dios. Hay que dar el ciento por uno de principio. ¿Quieres ganarte el reino de Dios? Te va a costar más que hacer lo que te toca. Ya de por sí hacer lo que nos toca es, es bien difícil, o sea, es súper difícil. Y luego, lo importante no es que te quedes aquí, y se los he explicado muchas veces, lo importante es que, aunque no estemos llegando al final, vayamos subiendo y a veces subimos, luego caemos un poquito, subimos más, caemos mucho, y luego subimos, subimos, tal vez no llegamos a la cima, pero fuimos la mejor versión de nuestras propias personas, porque nos amamos a nosotros mismos como amamos al prójimo por medio de Dios. Así. Dime qué te parece esta pequeña reflexión, y seamos, pues, mejores personas cada día. Dios no nos pide mucho, solo nos pide que tengamos fe y que amemos. Nos pide que seamos mejores mañana, mañana ser mejor que hoy, y así sucesivamente. ¿Les parece bien? Padre eterno, en este día te damos gracias por todos los dones recibidos. Te pedimos que aumentes nuestra fe y que bendigas cada una de nuestras actividades que realizamos para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y acompáñanos en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, nos vemos el día de mañana con el Evangelio del Día. Que Dios Padre te cuide. Gracias. Gracias. Gracias.